La Una ofrece el concierto de OT 2017 en Barcelona. Comando Actualidad a medianoche presenta un reportaje sobre los concursantes del Talant. Los concursantes de OT 2017 están de gira y esta noche La Una ofrece el primer concierto de esta etapa que se celebró en el Palacio de los Deportes San Jordi de Barcelona ante 17.000 personas. El recital se emite en Prime Time con el tema grupal, Camina, himno de esta edición y compuesta por los concursantes, y con la canción que representará a España en Eurovisión en Lisboa, Tu Canción, interpretada por Amaya y Alfred. Aitana, Miriam, Ana Guerra, Agaani, Roy, Cepeda, Nerea, Raúl, Mireya, Ricky, Marina, Talía, Juan Antonio y Mimi completan la relación de 16 participantes de este OT que se verá relevado el próximo otoño por una segunda temporada tras la recuperación del formato. El sevillano Roberto Leal volverá a ser el presentador de la etapa tras haber encontrado el respaldo de los jóvenes espectadores en una edición que fue creciendo de audiencia de manera constante, rejuveneciendo la audiencia de TVE. A continuación del concierto se ofrece un especial comando Actualidad dedicado al fenómeno Operación Triunfo. Los reporteros acompañan a Amaya, Alfred, Miriam, Aitana, Ana Guerra, Roy y Cepeda en los primeros pasos de su carrera musical tras su participación en el popular espacio. Concursantes y familiares se sincerarán frente a las cámaras. Gracias por ver el video.